Mamá, ¿por qué me has mandado a llamarme con tanta urgencia? Javier, Javier, al fin llegas. Siéntate. Ha ocurrido una desgracia, hijo. No, mamá, otra desgracia, no. No me va a decir que papá sigue vivo. No, hermano. Papá ha muerto, pero nos hemos enterado de algo terrible. ¿Terrible? Sí. Tu padre no murió de muerte natural. Tu padre fue asesinado. No, no. No puede ser. Sí, sí puede ser. Tenemos sospechas suficientes para sospechar que aquí en esta mansión se ha cometido un crimen. ¿Y usted quién es? ¿Y cómo osa entrar en este recinto? ¿Y de ese modo? Yo soy el inspector Perito, detective del condado. Pero, por favor, señor, por fin, ¿qué es? ¿Detective, inspector o Perito? Las tres cosas. ¿Dónde estás? Inspector, detective del condado y mi apellido es Perito. Justino Perito. Ah, bueno, entonces ahora todo queda más claro, ¿no? Sí, lo que no está claro es el asesinato de Don Ladislao de Lemonte y Holgorio. Ay, pero, ¿quién querría asesinar a mi marido? ¿Él no tenía enemigos? Sí tenía enemigos. Y usted, Doña Eutimia, es la principal sospechosa. Pero, ¿cómo se atreve? ¿Con qué moral osa decirle eso a mi madre? ¿Con qué moral? No, con un fragmento de una carta de Don Ladislao que encontramos en su ropa y que reza. Eutimia me quiere asesinar. Pero, eso no es prueba. Eso es solo un fragmento. ¿Dónde está el resto? Para eso estoy yo aquí, Doña Eutimia. Dígame, ¿qué hacía usted en el momento y la hora en que fue asesinado Don Ladislao del Monte y Holgorio? Eso depende. ¿Cómo que depende, mamá? ¿Depende de qué? Por favor, nos tienes en ascuas. Eso depende de la hora en que hayan asesinado a tu padre. Según el médico forense, él murió entre las dos de la tarde de ese día y las cinco de la mañana del día siguiente. Pero, ¿cómo? Sí, mamá. Tiempo suficiente como para preparar una buena coartada. Pero, ¿cómo puedes creer que yo, tu propia madre, haya asesinado a tu propio padre? Mamá, Chuchu, usted sabe perfectamente que era una de las más beneficiadas. Muy bien que pudo hacerlo. ¡Ay, no! No puedo creer que mis propios hijos me incriminen. Yo no pude ser porque yo en ese momento me encontraba en el cuarto de Luis el Mayordomo y puedo probarlo. No, claro, Luis. Sí. Sí, mi papá siempre sospechó de que ustedes no serán amantes. No. Y a propósito, ¿dónde está Luis? ¿Dónde? ¡Aquí estoy! Su nombre es distrito, es Luis. ¡Esa es una calumnia, Javier, Javier! ¡Tu madre! Y yo no somos amantes, ¿no? ¿Y qué hacía usted, eh? Con ella en su cuarto mientras el señor Ladislao era asesinado. Yo no puedo explicar, inspector. Mi madre supuso que yo estaría en el cuarto con Luis porque ya sabe que él y yo éramos amantes. ¡Claro! Pero claro, hermana. Como se rumoraba que mi papá le iba a dejar todo a Luis, te hiciste samanta de él para no quedarte sin nada. No, tampoco era así, mamá. Tampoco era así. ¡Soy inocente! ¡Soy inocente! ¡Ay, qué! Porque cuando entré al cuarto en la cagua estaba... Estaba su enfermera. ¡Ginebra! ¡Yo soy inocente! ¡Es imposible! ¡Es imposible, inspector! Porque en el cuarto del mayordomo lo que había era mi uniforme y alguna de mis ropas íntimas. ¡Javier, Javier! ¿Qué? ¡Javier, Javier! ¿Qué? ¡Diles la verdad! Bueno, sí. Es que a esa hora yo estaba en la cama con Ginebra. ¡Ginebra! ¿Por qué me haces eso? Sí, Luis. Porque yo sospechaba que tú estabas con eutinia cuando en realidad te revolcaba. Te revolcaba con laito. Nadie ha dicho cómo murió la deslao. Diga, inspector, ¿cómo? Estoy seguro que usted sedujo al mayordomo y él, él hizo las empanadas de la deslao que mataron y asesinaron al señor Bacalao. Entonces, ustedes fueron los asesinos porque ustedes sabían que su padre era alérgico al Bacalao. No, 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 no. ¡Eres un asesino, Luis! ¡No, no! ¿Y tú, su cómplice? ¡No, no, no! ¡Ginebra! ¿Por qué sedujiste a mi hijo, Javier? ¡Javier, habla! ¡No! Yo te lo dije bien claro, lo hice para vingarme cuando estabas borracho en el jardín. Y yo cuando me vengo, ¡me vengo! ¡Claro, claro! Y no me para nadie. ¡Claro! Ahora lo recuerdo todo. Por eso Luis me dijo, voy a emborracharme con Ginebra. Y yo decía, ¿pero cómo? Si Luis lo que toma es whisky. ¡Ay, claro! ¡Deténgala! ¡Ella es la asesina! ¡Ginebra! ¡No, no! ¡Sí, sí! ¡Sí, ese día tú me hiciste! ¡No, ese día era mi día de Franco! ¡También estuviste con Franco! Francamente, ¿qué entendió usted? Nadie ha entendido nada. Pero así pasa en las novelas que usted se dispara noche tras noche. Actuaciones superactuadas. Empanadas de bacalao. ¡Claro! Actores de muy poca monta al lado de estos grandes actores. ¿Cómo terminará todo esto? Es la pregunta. ¿Qué sucederá después? Se lo puedo preguntar a un actor que guarda el guión aún en la escena en su bolsillo de atrás. Pero decirles sería traicionar al escritor. No se pierda el próximo capítulo. Y ahora ahora no se pierda el remate que tiene preparado Edgardo Rubio para su segmento de lo peor de la semana. ¡Oh! 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 Un lugar para olvidar las penas dejar los problemas de mi cantar pasarla bien ¡Oh! ¡Oh!